Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Bastion, en lo que debería ser el directo final, pero no lo voy a hacer en directo, porque no me da la gana, simplemente, hice el ultimo, osea, me paso el juego en directo Pero, pero se fue a la puta, osea, porque, nada, se fastidio, osea, quedo corrupto el video, entonces el final no se, grabo como tal, osea, perdí, perdí una parte, vaya, simplemente, y nada, digo, me lo voy a volver a pasar, entonces me estoy bastante bien la Esta es la segunda ronda, la segunda tanda, lo típico de la, el segundo viaje Pero nada, simplemente, es la segunda tanda, pero me lo estoy pasando, aquí se quedo el anterior episodio, cuando hicimos esto, se quedo, entonces, ya digo, se me corrompio el video, y, pero ya me paso el juego No, 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 vamos a hacer eso, no sé si se vio o no, pero ya digo, me aburrí de este, osea, me aburrí, me lo pasé, me pareció guay, no me pareció lo más maravilloso del mundo, tanto como habían dicho, no me ha gustado tanto Pero bueno, me lo volví a pasar, porque digo, me lo voy a tener que terminar, porque no me gusta dejar las cosas a medias Si, tengo un par de series a medias, pero yo que se, estamos en el segundo viaje, tengo mucha más vida, tengo mucho más manada, tengo mucho más, las armas, la espada mejor al máximo y tal, pero yo que se, tampoco pasa nada, sabes En teoría son más difíciles los bichos, pero yo lo, no es un juego muy complicado Ah, me parece que, drogas malas No te lo que cabe, soy malísimo, eh, jugando Lo que pasa es que, me lo paso porque es muy fácil, el juego es muy fácil Independientemente con la gente que tiene, el juego es facilísimo Ah, este es el mosquete este, el rifle francotirador, la carabina, es verdad La carabina, es verdad Si La carabina Esta bien, pero yo que se, no es un gol de especial Bueno Prefiero el mosquete, la verdad, pero bueno, yo que se Bueno, claro, te voy a quitarme la cabeza el que vosotros no habéis visto, bueno, vosotros no habéis visto nada de esto La mía es poderosa, eh, quieras o no La gran raya de Point La Main, no solo está ahí, pero aún funciona Vosotros no, yo lo conozco Está bien, no No está mal, pero no es un gol de especial caja No me pareció la maravillosidad de juego que la gente decía Está bien, pero ya está, no tiene mucho más, eh Está divertido, es entretenido La historia puede tener sus más o menos, la música es... Todo el mundo decía, la música es buenísima Hombre, yo lo que estoy oyendo tampoco me dice mucho, ¿sabes? Tampoco es que diga, Dios, necesito esto en mi móvil, me gustó mucho más la banda sonora de Dust & Elysian Tail No me gustó muchísimo más la tengo en el móvil La gran raya se ha convertido con cosas de Calamity, Chudo y Spatout No, no lo sé, tampoco me parece tan buena Las cosas alegres para volver a su terreno Ya digo, no, no está mal, es un mal juego Es bastante entretenido Y está bien hecho Las mecánicas son curiosas La animación Bueno, no es que deje que desear Simplemente es... Está bien, no sé No sé Tengo una opinión muy, muy enfrentada Será porque me lo estoy pasando por segunda vez Y la primera me gustó más Tampoco es un juego que tenga mucha más repetibilidad Superar las cosas esas tal Pero... Son muy complicadas y tal Porque me interesan por esas cosas Pero digo, la música no es... No me parece tan... Maravillosísima Como todo el mundo decía No sé Seré solo yo Que no sé No tengo ni idea de música, ¿sabes? Pero... ¿Hay algo que coger? ¡Oh! Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche ¡Quita! ¡Hala! Me cago en la leche Está más difícil porque tengo además dos tótems Que me dan más experiencia y tal Que no sé para qué la quiero Que no sé Me dan más experiencia de hacer los bichos más... No me acuerdo cuáles tengo Pero es hacer los bichos más difíciles No me acuerdo en qué sentido Pero los bichos son más difíciles No me acuerdo en qué sentido Solo una manera de curar un bichos así No me acuerdo cuáles me puse Pues escogí dos y dije estos dos Hay algunos que realmente pueden hacer un juego muy complicado, ¿eh? De eso... De estar cerca del enemigo te... Te quita vida o... Eso es así Pues estaba en la carabina ahora que lo pienso Que gracia ¡Oh! Pegué con el bicho ese ¡Que tira! ¡Muere! La cosa está a lo mejor allá al máximo No hay saco O sea, tiene la... ...velocidad de disparo más... ...de ataque más rápida Por supuesto, las grandes ruedas parecen mucho más luchas en los tiempos ¿En serio? No le he dado Disparo potente de su crítico de vez en cuando Vamos a ponerla... Bueno, estos ya lo veremos más tarde Pero ya digo, el resto de armas es un poco como mierda A partir de... ...de ciertas armas Las últimas son como bastante mierda Además te las dan y... Podría usarlas, pero ¿Para qué? ¿Para qué? Y ya digo, no Me lo voy a pasar solo por el orgullo de decir... Bueno, me lo he pasado Me he cagado la leche Es difícil morir, eh Como tal Tienes... Lo del agua trastando todo el rato Ya digo, a no ser que lo juegue es realmente difícil Y no lo voy a hacerlo porque no me interesa Ya me he pasado este juego dos veces Por permiso Eso fue malo El rato debía haber aburrido el urut a la bone Y abajo en esos huesos Ah, hay un bicho de esos ahí Ah mira, se ha pillado Bueno, el rato no va a durar mucho tiempo ahora que el niño tomó el hueso Y todavía tiene una buena rueda en la caja Ay, que bienvenido Todo el rojo roto en los ratos se convirtió en la caja Me acuerdo del final Y al final se... Más o menos se explica así un poco por encima Qué es lo de... Qué es el gran... Hasta luego Qué es el gran desastre Y aún así no te queda claro el todo, eh Pero bueno, sí, más o menos Me hago la idea de la historia No es nada que sea tan... tan tan compleja ¿Vos has intentado dancer de lado a lado mientras tomas tu respiración? No... Un poco hace falta respirar, eh No... Quiero un montón la espada, eh El machete Es lo mejor... El mejor arma En mi opinión Cuerpo a cuerpo es la mejor Ay, que me envejero Bueno, déjame decirte No es divertido Ojalá pudiera leer todo lo que él dice a la vez que... que te calles ¡Taca! ¿Qué he cogido? He cogido algo Algo elegante Eso es para la carabina, ¿no? O... ¿Para qué era? No me acuerdo Me acuerdo a la vez Es el último activo que me parece Es el último activo de la línea Se ve que tiene compañía en la estación de ruedas, esperando por él. No solo una flor de pared o una pincusión, por favor. A primera vez piensa que es Zulf. Se ve que es malo. Esto es para ti, dice el hombre. No me acuerdo. Cuando el niño viene, el hombre es largo, pero algo otro está ahí. La única palabra que el niño reconoce en ese pared son por Zia. Bueno, ¿qué es un niño que hace? Llegué el tiro. Llegué la cabeza. Llegué esa nota. Porque el libro cuenta la verdad sobre el gran desastre. Ya veremos, ya veremos. Al final tiene un toque bastante guay. Bastante chulo. Pero bueno, ya veremos. Haré el final guay. Hay dos. La nota dice es plena. Zia, Vete a ir para aprender la verdad sobre la calamidad. Y nuestro pueblo. No voy a hacer spoiler. Pero bueno. Sinceremente, Zulf. Lo volveremos a ver otra vez. No me quedó claro. Algún detalle me dejé. Encontrar los ingredientes gourmet no es fácil estos días. Pero vamos a tomar una semana otra vez. Un buen puchero. El arte está muy bien de este juego. Bastante bonito. Está muy bien de este juego. Está muy bien de este juego. Está muy bien de este juego. Porque ya está mejor al máximo. Just the occasion the track opened the distillery private reserve. Me da más. Tengo más de estos. Pero me da pereza. Ponerme a leer. Stay Absinthe is like drinking a cool breeze. Just don't go spitting needles everywhere. Zulf's messenger was one of his people. Wondered just how many of them survived. And what exactly Zulf told them. The shards are getting harder to find. Lo de la carabina. No me interesa hacer esto. Porque es mucha pereza. No, por lo cual hice. Hice uno. Hice el del arco. Hice el del arco. Y ya. Porque me pareció el más fácil. Lo hice y ya está. ¿Para qué más? La caldera. Pues ya está. No queda mucho. He quedado por ahí. Una hora y media por ahí. Vamos un cuarto. No queda mucho. Ya digo. Me dio la rabia porque ya lo tenía hecho. Pero se corrompió el vídeo. Y conseguí salvar la mitad. Entonces salvé la mitad del vídeo y lo subí. Porque digo. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Aquí hay una bola de fuego. Como no estaba aquí. El cauldron. Hace unos 300 años. 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 Voy a intentar ir rápido. Porque. Por aquí. Intentar todo lo rápido que pueda. Porque tampoco me. Tampoco me apetece. Estarme ahora. Qué buena. Debería ponerme la carabina. Sí. Para ataques a distancia. Tengo el. Para ataques costumbentes a distancia. Tengo la espada. Oh no. Esto no. Qué asco. Vale. Bueno. Esto es. Un lanzallamas. Es que es mierdazo. Es mierdazo puro. Tarda en recargarse a la vida. Hay lanzallamas. De hecho. Mira. Haces así. Disparas. Ah vale. No. Una vez que se. Recarga el lanzallamas. Pero no. Es un poco bastante mierda. Lanzallamas eh. Solo quedan el lanzallamas y el cañón del gran desastre. Y luego hay otro arma. Pero no cuenta como tal. No es arma como tal. Pero descubrimos otras cosas. Lo mejor no sabemos. Algo. Que te calles. Ya esta. Oscuras y ya esta. Oh que asco. Es que no hace nada eh. El lanzallamas. No hace nada de daño. No. Ya quiero el mosquete tío. Estata nada más. Esto es algo que hay aquí que no. Ay. Y me quedé atrapado. Esto era lo que quería Algo puntiagudo Sí, por favor, déjame quitarme esto La pica, no, el machete ¿Y qué vamos a poner las dos pistolitas? Solo por tenerlas No sé, me apetece Tarda la vida en recargarse Tarda la vida en recargarse ¿Hay algún arma? No sé, esta, tío ¿Hay algún arma de... Que no apeste, tío? ¿Alguna arma de distancia que no apeste? Esta, esta está bien Tarda poco en recargar para el daño que hace La verdad es que es eso Cuando la conseguí dije Tarda muy poco en recargar para el daño que hace esto Hasta luego Eh, ya está Lo que harás da un golpe Hasta luego Que sí, un verdadero desastre Una calamidad Sí, sí, sí Una calamidad Desastre, una muerte Vamos Pero sí, que sí Una pena De aquí a Charleston Bog Llego que el cauldron Hace un pequeño corte para él Claro que no es el camino más conveniente Estos son un desastre Estos bichos Ah, quita No me toques Pájaro Guau, me muero Ah, no es el final Estos son buenos Estos son buenos para Bichos Bichos muy contundentes Pero Pero Más bichos pequeñitos No Los sujetos venenos Ah Me caigo ¿Qué pasa? ¿Abajo es arriba o algo así? A luego Los tenores de cauldrons Todos se agarran Para pedir al niño Feliz ¿Para qué? ¿Qué pasa? Ese no muere Hasta luego No sé Nunca queda nada Nunca queda nada Todo es un desastre Todo es un desastre Bueno, tampoco es No sé Voy a dejar de Menospreciar el juego En plan No sé Está guay No lo he conseguido No, ¿qué va? Todo esto es complicadísimo, ¿sabes? Voy a conseguir este Pero no está 20 enemigos con un ataque continuo y sin suplir daños Claro que sí, hombre Vete rápidamente 12 balas en un solo enemigo sin fallar Le doy un enemigo robusto, un último proyectil, un cargador Pero otro enemigo con un contraataque bloqueo con al menos 20% de salud ¿Está mola? ¡Tripe! ¡Hala, vámonos! Eh, monte Zande Zande? ¿El de Final Fantasy? ¡Eh, me lo va a pasar seguido, eh! No pienso hacer ningún corte porque me cago en la leche ¡Mentón! Ya está ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Calla! ¡No me toques! ¡Mierda! ¡Muy! ¡Soy un montón! ¡Ana! ¡Que sois un montón! ¡Soltadme! ¡Ah! ¡Quita! ¡Voy corriendo! ¡Ahí ya está! ¡Muy fácil! ¿Aquien hay que matar? ¿Qué ratos estos? ¿Aquí? ¿Dejar de vivir? ¿Está por aquí? ¡Ah, pues no! ¡Está por aquí! ¡Oh, el mortero galeón! Esto es otra cagada muy grande Este me gusta poco, no lo siguiente, este arma La voy a dejar para enseñarla, pero... Es que no tiene utilidad alguna, ¿eh? ¿Suelta una bola? Que sí, que hace mucha explosión, pero... Yo que sí No sé, no me gusta nada este arma, ¿eh? ¡Ahí está por aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y también, nuestra bastión es el juego de todos, no solo nuestra. Desafortunadamente, no hay que explicarlo a una monja simple. Esas monjas han estado difícil de arreglar el lugar. No me acuerdo de lo que decía. El disparo potente. Que herido. Toda la vida. Lo siento. Si, claro. Si hay que pegarle, se pega. No tengo la granada. ¿Puedo irme? Es verdad, puedo irme. Ay, que me muero. No puedo irme. No puedo, si puedo irme. No creo que si, ¿no? Porque no puedo irme. Ah, si, si puedo irme. Si, si que puedo irme. Pobres plantas, ellas no quieren más que sobrevivir. No es su culpa. Si. 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 A la gente. El monumento está mejor. Zulfs, por supuesto, hizo un número en él. Madre mía, Zulfs. Qué paliza tienes. Hola. Tomó. Esto es como la pipa de Zulfs que te manda a otro mundo a matar un montón de hordas. Pero no me interesa. Porque es difícil. Y no me interesa. No, que me duermo. No me manda a otro mundo. No me fui un carajo. Un carajo. Hala. Aquí si que hay para comprar cosas, pero es que nada de esto es necesario. O sea. No es que te he recordado. Una expresión enviada directamente a una carga repetida. Eso era lo mismo. Unificado con advertencia por un momento y para todo lo demás. Yo que si. Vale, infiltrada, pistolas de duelo, mortero. ¿Hay alguna que sea para la espada? Bueno, si. Había una para la espada. Nada de esto hace falta, eh. Todo esto lo... Estas son también las bebidas y tal. Pero no me interesa. Hala, fuera. Ya digo, tiene un montón de cosas y tal. La personalización tiene que tener una, ¿verdad? Y de algún modo la personalización es bastante grande, pero ya digo, es que no es necesario. No... Tanta cosa. Que sí, que está bien que la tenga. Está bien. No me quejo de eso. Está bien, está bien. Imagina esa dura porque no es un juego que tampoco diga. Guau, es increíble. Ofrece mil posibilidades. Voy a investigarlas todas. Me quedo con esto, ¿verdad? Me quedo con la lente. Bueno, en teoría en este nivel me van a dar el cañón. Los tunnels de Urra debajo del cañón deben solucionar el golpe de la calamidad. Lo mismo pasa con sus nativos. ¡Ah! ¡Es verdad! ¿Por qué la Urra se hubiera con esas pestañas? ¿Qué pasa? ¿A quién atacas? El cañón vino con un suplice de viento. Y que me vaya yo a cajar. Viento de viento menor que el náquido que puedo ver. Ah, ah, pues van a decir me atacas, ¿no? Ay, pero que haciéramos. ¿Ah? El cañón es grande. El cañón es grande, yo lo quiero. No sé para qué, pero yo lo quiero. Muere Muere Se ha escapado No me wonder all those beasts were drawn to the quarry The rocks were calling them Rattletails kept tunneling in the snack of bags Al contrario esta de speed ranger The quarry might not have its special qualities Ah Ok Eh cambio armas Dámelo todo Quiero cambiarme la arma No me gusta el mortero Ah El cañón yo que se Por ejemplo Oh Oh que bueno Eh? Vamos Algo elegante era? Algo tirándote Como vaso Ah si In any case It's fair to say The quarry was a godsend Those rocks All polished to a mirror sheen The largest ones You know as cores Single core could keep the lights on In the entire city district Ya esta Una bala Una bala a un muerto Ah No es por aquí ¿Para donde es entonces? Jope Me cago en la leche Muere ya Me cago en la leche Uuuuuh Por donde paso? Jope El problema de esto es que te revientas A ti mismo eh Por la tontería voy a morir ¿Te imaginas? Por la tontería voy a morir eh Jajaja Que si que si Ay que pasao Ay subí a nivel Y yo ni me acordaba que había niveles en este juego ¿No? ¿Recuerdas como dije que Rattletales no es lo peor en el quarry? Oh Hola Eres un b***o El honor va a través de un beast que tomamos el colin Sir Lunky Massive things stomp a muchos de nuestros chicos Me cago no recibe daño Solo no podíamos salir de él La única cosa más difícil que las rocas en Burstown Quarry Es el cabeza de Sir Lunky Hasta luego Esto ha sido muy fácil eh Que te calles Yo si, yo estoy genial Vamos Anda mira quien esta aquí Te va a matar Metele el cañón para el culo Te cañón por el culo El bastión Está debajo de la siege Es verdad No es verdad No es verdad Es verdad Están atacando el... El bastión No puedo coger eso No puedo coger eso Ah si si lo puedo Bueno Tampoco no puedo hacer otra cosa eh Tampoco Si ya le llegas a estar Si ya le llegas a estar Si ya le llegas a estar Pero él es un hombre de su palabra Ahí está Lusura Lusuras son difíciles eh Algunos tienen cosas que de él Su país no importa mucho por las bendiciones Pero... Es demasiado malo por eso Solf les mostró el camino aquí Y aquí vienen Para tomar la victoria Llegaron dentro del bastión Y cerraron la puerta Los niños tienen que ir por atrás Ah vale Que verdad Hay que ir por detrás El bastión El bastión El bastión Tiene puerta trasera ¿Sabes? Esa es el arpa De la tipa esta Que sencilla Para hacer las cosas peor Parece que Ura Lleguó a la chica Bueno Ya también Una Ura Tampoco Es incapaz eh Me caigo todo el rato Desafortunadamente Se rompieron Y Y se han empezado A caer sus frutas Algo de mal Que se ha salido De esos frutas Y se ha matado Este lugar Tengo que parar Y el Trastor está ayudando Tengo que parar Pero necesitamos ayuda Vamos a la ¡Pero no! 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 ¡Hala! ¿Alguno más? ¿Quién queda? ¿Para qué? ¡Ay! ¿Qué has tú? De alguna manera, de alguna manera, se sentía a que estaban atacando. El problema es que no se importaba. El plan de Zulf funcionó. Nos encontramos como la luz se termina. Entonces les digo por qué el Urur vino. Dilo, dilo, dilo. Para nos recuperar. Por la calamidad. El gran desastre, la calamidad, lo causamos nosotros. Tuve un plan de Zulf para matar a los Urur. Exacto. Era para matar a los Urur. Pero parte de ese plan se reforzó. ¿No? El gran desastre era simplemente un cataclismo. No importa. No importa exactamente qué era. Era un cataclismo que iba a fastear a todo el mundo. Y nos fasteíamos a todos también y se cargó el mundo. Lo que nos quedó. Hemos peleado en la Urur décadas hace. Pero eso fue entonces. Las cosas son diferentes entre nosotros ahora. ¿Qué pensábamos? Si. Si. Y bueno. Si. 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 Y bueno. El cañón gordo. Algo erróneo. ¿No tenemos más? No tenemos más. ¿Puedo comprar algo erróneo? Es que tengo dinero de sobra. Ya os digo. Si es el arma que estoy usando. No está. En serio. Aquí algo erróneo. Solo hay uno. Bueno. A ver. Tengo la palabra. No te pierdas uno de esos. El Urur se despegó desde el océano. Al menos ahora sabemos el camino. ¡Maldita! Queda ya. Esta y otra, creo. Y si no. Solo es esta. Ya está. Queda nada, eh. Para lo seguro el bastión significa. El Calecedonia. Esa es la última respuesta. Esa es la única que necesitamos para poner este desastre detrás. Y madre, qué desastre es. Que desastre es. Que desastre es. Y una desastre así. Podría haber sido solo por mano. Hola ¿Es un portal? Merece mucho más la pena usar esto Bueno si en teoría esta La teoría esta es que se supone que es un viaje muy largo Estas haciendo un viaje larguisimo y vas de un lado a otro Hasta luego Es bestial el trastro este He viajado a lo largo que los niños están ahora La mayoría de nuestros esfuerzos no tenían fruta Si No se Luego hubo un desastre Pero no viene de una de nuestras personas Todo Está rotisimo esta cosa Solo hay un arma mas rota que esta cosa El arma final Un brillante joven científico llamado Ven Ven Me cago en la maestra Me cago en la maestra Sois pesado No puedes ni descansar un día Si Si Es un viaje muy largo Ya llegamos No 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 Lo No El bastión le construyó el... Lo de la calamidad Hay gran desastreo que usas con este trasto Hasta luego Pero recuerda El bastión puede arreglar todo Solo necesitamos ese charme Malo que no he estado capaz de colaborar en esa frente Y tosura Vamos a ver La primera cosa es la primera Hay alguien que pensamos que necesitaba rescatar Venga Nos vemos Tienes dos horas ya Vale Rax va a hacer su proyecto de crear un arma secreta Bueno, ahora es personal Este es el cañón Es personal para él Y es personal para mí Oh Oh ¿Qué ha sido eso? ¿El campo de daños? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué era eso? ¿Qué? ¿Para? Ah, vale esto Jupi Me voy a matar Hay una manera de mantener la Calamity de desplazarse a través del holo Zoltan Tienen sus propias seguridad y todo. Incluso bastante fácil Tienen estos conductores que están todos los que mantienen el lugar juntos Cierre suficiente de esas cosas y las rocas de Calamity se desplazan en la tierra El muñeco de nieve que se coge la manita a un cadenas Pues si, y lo van a estar mas Tu ultimo arma es mejor, mas divertida No, no me va a cambiar de arma Incluso sacan sus pequeños rattletailes en el niño Ah, no me lo ves Ay Que guay que romper esto o que no No, no, no Hasta ahora, todos los guerras desde aquí a los terminales deben hacer ruido en la ciudad Son tarjetos fáciles Ah, mira Es una alcachofa. Es que me digan lo que quieran. Esto es una alcachofa. Es que me digan lo que quieran. Esto es una alcachofa. La Hura sigue teniendo la barricada. Después de todo, su homeland no es mucho más lejos. ¡Eh! Algo repugnante. Eso no me acuerdo. Eso era para lo de la... Me cago en la hecha. ¿Cómo sabe esto? Hay que romper todo esto. Hay que romper. Esos roques de Calamity... ...seos han caído en ese lugar de dentro. Algunos de ellos están tan enamorados... ...de lo que está pasando. ¡Es una película! ¡Es una película! Quizás saben que han perdido esto, perdido a un niño. No se, no se, no tienen un... no les voy a culpar, no tienen un lanzacotes. Si lo tuvieran, pues yo no. Por algún motivo no beben agua. No les gusta, no les cura. Si, de algún modo... Trata de justificarse, ¿no? Es decir, sí, vale, nosotros quemamos el desastre, pero no nosotros. O sea, no lo hizo Kid. No lo hizo Kid. Intentaron matar a la Sura y ahora nos matan a nosotros por ser de donde somos. Pues no tenemos otra cosa que matarles, porque total. O sea, fue que si queremos arreglar el desastre y ellos cogen y nos... Nos atacan. ¿Qué vamos a hacer? Vea, vea, vea. Quizás debería haber confiado a él. Le dije todo lo que sabía. Esto es la venganza de Stulf, que descubrió que nosotros habíamos hecho el desastre y odio a toda nuestra raza. Y fue a por todos los de Calcedonia. Incluso después de que el desastre... ...el desastre... ...el desastre... ...el desastre... Mira, otra cosa de estas. De calamidad. Algo erroneo. Creo que da igual. Completado la cultura. Conseguido... ...tantos objetos. Vámonos. 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 Ah, dibujo infantil. Hola. Pero no es como Prosper Bluff esta vez. No hay nada para esta chica que cantemos ahora. Zia. No fuiste un chico. No, señora. Solo tuviste que ver lo que sucedió a la época. A tu propia gente. Tienes que ver si todo lo que fuera de ti fuera verdad. Las cosas son así, Zia. Yo que creería. ¿Estás seguro que no te desplazaste esa chica de propósito? Solo para ver si va después de ti. Buena pregunta. Ellos han perdido todo, ¿no? Pero solo siguen luchando como eso va a traerlo todo. Sí, bueno. Ese es el pueblo triste. Ah, nos atacáis. Ahora que estamos vivos, los que quedan vamos a luchar contra los que quedan. Pero espérate, si nosotros nos fuimos. Me da igual. O tú hicisteis el desastre, generalicemos. Y entramos en guerra. No necesito ver lo que sucedió a la época. Estoy tratando de no hacerlo, ¿recuerdas? ¿Qué más hay que decir? Nunca pude preguntar una canción. Una cosa muy rara. Una cosa muy rara. Una vez el niño obtenga ese último chard de Zulf. Todo será terminado. Muy bien, esta área no habrá vuelta atrás preparado. Venga, sí, dale. Venga, vamos a acabar el juego. Nos ha llevado... Bueno, de momento íbamos... Casi una horita. Una hora y veinte por ahí. Lo que dije. No puedo escucharlo de todo. El trozo del video que se corrompió. Son pequeñitos. O yo he crecido exponencialmente en este tiempo. Soy como muy grande, ¿no? Ah. Ah, yeah. Estos ya sobreviven, ¿eh? Al... Ya me aguantan. Un golpe de esto. De este trasto. Bueno, alguno no. 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 No se lo he faut. Ya. Oh. Zulf si, no. Se han teleportado. Hasta luego. ¿Y si vais a morir? Bueno, sí. Sí, no. Ya veréis. El final tiene su gracia, al final está bastante bien No es el segundo advenimiento Como todo Ya digo, está bien, pero no me ha gustado mucho Me ha parecido bonito, un poco entretenido un tiempo Hay juegos que me han gustado mucho Y otros que me están gustando menos, como Void Me está pareciendo aburridísimo Y si te gusta ese estilo, pues eso me parece un buen juego Este me parece Un juego Que está bien, pero No sé, le faltan cosas No es perfecto, no puede De algún modo cumple lo que promete Pero la gente decía que era Dios, era buenísimo A mí el Dugsta en Elysian Tail me gustó muchísimo más que este La historia me pareció muchísimo mejor Y así no era tan profunda No sé, me gustó más A gustos colores Ah, que me atacáis Un cohete por persona Uy, casi me muero tú Un cohete por persona Un cohete por persona y de vez en cuando le deja la F Y así no me gustó ¿Qué es eso? No me acuerdo lo que... Zulbry me dejó de terminar de trazar el confronto para esperar a la caída del bastión Sí, porque sin los fragmentos el bastión se destruyó Tendría que haberme quitado lo de los totens para hacerlo más fácil todavía Los totens ya están, me está subiendo, me da más experiencia Ese me habría dado 500 Ese me da 550 No sé para qué cojo eso No necesito más ¿Qué es eso? ¿Qué me ha dado para saltar más? Es verdad, ahora salto Claro, rodar no es tan divertido You'll be your old self again Think of all those times that didn't go your way ¿Qué me sueltan cosas? ¿Qué me soltáis cosas? All the life's little setbacks Imagine if you could have another go, Adam Pero bueno, es una pena Pero nos están atacando ellos Al fin y al cabo, no podemos hacer una cosa ¿Qué es eso? ¿Morimos todos y se queda el desastre como está? O tratamos de arreglarlo Ah, hasta luego Pero sí, al fin y al cabo, lo de los cura es eso No quieres combatir contra este pueblo No te han hecho nada, personalmente ¿Qué han hecho defenderse por...? Porque tu pueblo intentó... Tu pueblo intentó... Tu pueblo intentó aniquilarlos Ya está Ya está Ha sido un error Se comprende y a su vez se comprende cómo podrían perdonarte En plan... No, sí, vale, pero yo no fui el que ordenó que... ¿Qué ocurrirá la calamidad? A mí también me están fastidiando, pero yo qué sé Creo que no hay nada más que decir Que nada, que nada Estamos ya, estamos ya Aquí un poco, un poco de combate Ahí va Qué fuerte es este, ¿no? Ahí va Qué fuerte es este, ¿no? Ya, ¿dónde? Ya, ¿dónde? Ah, vale, por aquí Qué verdad Puedo saltar Tengo otros juegos sin saltar y de pronto puedo saltar No acordaba que saltabas Me olvidé el juego bastante pronto Conforme lo acabé dije, dios, por fin puedo dejar este juego Que me ha gustado, pero... Tampoco es increíble Lo que diré cuando acabe Void, vaya Y luego se me olvidará que habrá... Que había envenenadores y tal Cuando entro de un lustro vuelvo a jugar No va a pasar Bueno, he diseñado el lugar Pero eso es detrás del punto Igual que este juego Cuando me lo pase lo desinstalo y se acabó No voy a volver a jugar No hay un motivo de peso Está bonito Ya está Y la verdad que el Bioshock Si que de vez en cuando te lo vuelves a poner Y te lo vuelves a pasar Porque es... Es... Un chulísimo, una brama esta Que... Siempre divierte pues el PM Y el DAS también me lo quiero volver a pasar otro día Bueno, ¿y qué haremos a continuación en directo? Pues a continuación nada Así que probablemente te preguntes Si la calamidad ha sucedido ya Ahora... Llega... Me jago el pecho Ahora llega... Ahora llega... Cerca mayo y mayo es estudiar Y luego ya junio y junio son exámenes Y después ya julio y julio jugar a tope Y cuando empiece julio haremos el Darsus 2 y el XCOM 2 La respuesta es... Dedicaré un día a pasarme el Abzu En un solo día En plan... Todo seguido Porque me apetece Y es muy cortito Y también me quiero pasar el trine en seguido Y el bueno... Mil juegos que me quiero pasar... De corrido Pero ya está Hasta junio... Hasta julio o nada O a finales de junio Finales de junio... Volveremos Hasta entonces... Me cago en la leche No 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 me cago en la leche Bueno, esas son las dos opciones Puedes reiniciar el mundo de algún modo Y evitar el gran desastre Me cago en la leche Me cago en la leche Bueno... Eso es dulce y todo Pero... No sé si puedo estar conmigo O quedarte... Con... Cia... Con el tipo este de... Bigotes... Y quedaros... Aquí tranquilamente viviendo En este mundo que os queda Esto es... El... Ariete El ariete El gran desastre Y hace así... Y hace así... Y hace así... Golpea... Y... Más lento... Pero está... Muchísimo... Vale... Es el mejor arma del juego Ah... Pues entonces ya hemos llegado ya Rompeza puertos Bastion tiene otra función Estrictamente hablando Eh... Pero vas lento... Ese es el problema Espera esta... Solo es este nivel De hecho ahora... Cada vez que viene un Ura... Lo vas a matar por un golpe Haces saca plus y te lo encargas ¿Por donde es? Cursa Q para realizar el golpe con sal Hola... Ah vale... Que no... Pero gasta un... Un tónimo... Si... El bastión tiene la función de eso... De reiniciar el mundo... Algo así como... ¿Cómo se llamaba? Titán... Titán AE... La película esta de animación... Está bastante chula... Los Dreg... Si... Era... Titán... Titán AE... Que es eso... Que la tierra es destruida por extraterrestres... Y... Hay una nave espacial que es capaz de... Darle vida a un planeta... Colonizar un planeta... Y es la nave titán... Y la están buscando... Pues el bastión hace lo mismo... Puede reiniciar el mundo... Como en Horizon también... El... Eso es lo que es... Mucho más mágico... Reiniciar un mundo no es fácil... En Horizon lo miran de forma realista... Y en... Y en Titán... Y en Bastión... Y simplemente... Anda mira... La máquina lo hace... Pues ya está... Métale el botón... Que hace falta... Madera... Para el carbón... Métela ahí dentro... Ay... Pues vais a cagar... Hasta luego... Ya está... Y mueren... Ya está... Es insta-kill... Zulf y la Eura... All they want now... Is to see the Bastion fall... Zulf dedicated his life... To last in peace... Between the Eura... And Ceylandia... Que pasa... No puedo... A ver... Pues no tiene que pesar este... Este trasto... Me veo en la leche... Hola... No puedo... ¿No? Que pasa... La ciudad... ¿No? Sí... Es... Sí... Ya... Es... Y... 勾ar... I... No! que se mueve no puedo matarlo, es muy rápido oye muy lento, suelta el da 10 de 5 que da pistola normal no puedo no ha muerto este me va a huelar este venga ya, ibas a hacer la mar pesado que sois no muere, no 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 he visto el trasto que llevo en la mano para mi no era listo este no puedo ser feliz que el kid ha seguido a Zulf todo el camino a casa esta dando una paliza a Zulf porque Zulf les ha traido a kid y ahora eliges abandono el cuerpo de Zulf y avanza con el ariete tiene una espanza para Zulf y supone una carga su plan de venga a los Zulf no trajo más que sufrimiento lo único que importa es que vuelva el fragmento claro, porque él les dijo a los Zulf vamos a por este tipo y dijo a... y ellos dijeron, ah pues mira, has traído un chaval que nos ha reventado, pues te matamos o recoge azul a la arena de la ariete y en su lugar recoge el cuerpo de Zulf todo esta herido de gravedad, pero trae a respirar parece que sus paisanos se vuelven a encontrar cuando coges el pulso feo casi destruye el bastón y aun asi, vamos a hacer esta que es la que hice la otra vez y entonces ahora coges a Zulf puedo verlo ahora el niño en un lado y Zulf en el otro y esta parte mola no te preocupes no te preocupes una vez que el bastón se restauró todo será bien si, 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 vamos esta parte mola pero es muy lenta como tal la música esta bien pero no no es lo mejor del mundo he oído músicas mejores y esta música ni se me olvida o sea, no la recuerdo no se me guarda en la cabeza yo pensaba que era un plan super sigilo de que te tienes que esconder pero es que digo, es que no puedo esconderme de las balas y es que no puedes esconderte las balas y es que no puedes esconderte las balas y a decirles estoy haciendo daño por mi mi habilidad aquí te intentas curar haces lo que sea, te curas y tal pero te das cuenta enseguida de que no puedes morir te están reventando ya ves que no no pierdes vida pero han dejado de dispararte y se apartan porque te han visto cargar con este cuerpo y no te van a matar pero han entendido que eso que tú no hiciste el daño o sea, tú no usaste la calamidad tú no la causaste y aunque has hecho todo esto no lo has hecho por mal así que... te dispara uno te dispara uno y lo matan que todo bestia lo matan mira que no le dieron un golpecito lo matan esta parte mola esta parte es muy chula ahí abajo la mirada de losura que te permiten pasar y si esto si lo haces con el con el cañón pues pasa y te los cargas todos si lo haces con el cañón pasas y los reviendas a todos y ya está porque total el cañón es imparable no, pero tampoco te molestes viejo ¡Hala! Acá pues ya tras perder el control del bastión Rux pasó horas contándole cosas hacía y ahora ya completamos el bastión hey kid jeje, dime que voy, que voy, que voy ay me duele el cuerpo que si, que si, que voy ah, pues no, pues no voy mola como cortan la animación y la reinician simplemente, no, no hacen más vamos, eso no es divertido yo digo, salte salte dame mola ahora ponente ese espalda en el monumento luego hablaremos el bastión finalmente estuvo Se ha terminado. Ahora, hay algo que quiero que veas. Bienvenidos al corazón de la Bastión. No era uno de muchos adiós, así que aquí es el problema. Si, te lo explican. Mira, a ver, insignia de aguacil. Tengo una cosa que hay que hacer. Así que te mantienes a ese barrio. Además, lo ganaste. He he he, soy el alguacil de este lugar. Es que no tiene ningún tipo de sentido, pero yo que tengo. Soy el alguacil. Se yo creo. Zulf solo trae más ruinas a la Europa. No es malo que no lo tomaron con él. Les dijo, hey, ellos hicieron la calamidad. Dijeron, ¿cómo? Y les vamos a pegar. Y llegó el niño con el ariete y dijo, ah, pues ahora nos pegamos con Zulf por haber extraído al niño con el ariete. Y ya está. Porque al fin y al cabo los hurás tampoco, a lo mejor, no querían matarte, ¿sabes? Evacuación. Pregunta por el poder de evacuación del Bastión. Siempre me preguntaba lo que era el otro lado. No lo que no importa más. Entonces, las formas son o huir con el Bastión o reiniciar el mundo o algo así. A ver, restaurarlo, ¿no? Exacto. Puedes eliminar la calamidad aquí y ahora. Vas, chico. Y antes de olvidar. Gracias. Restaurar el gran desastre. Aquí decía, niña. ¡Anda, velado! Espera. Esta voz me gusta mucho. Esta dobladora me gusta mucho. Hay algunas que más, por ejemplo, la de Hada Woman en Resident Evil 6. Me pone cachondísimo, esa tipa. Cuando finalmente encontré a mis personas, les dije que podíamos ayudar. Me la llevaron por un traidor. Me alegra de que te aparezca. Madre mía, todos los Ura son traidores. Incluso el que me ha disparado, lo matan. Pues aquí no... Pues de luego los Ura han recibido más traición que otra cosa. Los Ura han tratado de hablarme de acompañarlo. Yo he tratado de hablarlo de eso. Yo creo que ambos hemos fallado. Y en verdad el signo de los Ura. La mala esa. Pues eso, las opciones son el bastión que se convierte en una nave y vas por ahí por el mundo salvando chupi guay o restauras el mundo. Entonces, vamos a ver. Puedes evitar la calamidad. Eso. Pero si deshaces el gran desastre, creo que moríais o algo así. Os convertís en piedra o algo así. Bueno, verdad. Restauración. Iniciar protocolo de restauración del bastión. Precaucidad. Este proceso se regenerará. Resalear un estado del mundo anterior y es irreversible. Debería dar únicamente siguiendo las indicaciones. Evacuación. Evacuación. No hay bastión. Exacto. Vale. Sí, nada. Vamos a hacer la restauración, obviamente. Es lo que hice otra vez. Lo he desbloqueado. Fin. Lo he desbloqueado. Kid, el grande. Ah, es verdad. Sí, en la anterior lo que hice fue lo otro. En la anterior nos fuimos. Ay, no me acordaba. Bueno, pues nada. Así hemos hecho los dos finales. Ay, podría haber matado a Lura. Ya él me lleva al... Para hacer las dos cosas. Pero bueno, ya da igual. No matter what happens next. Sí. Nosotros morimos y... Morimos, sí. Supongo que morimos. O de algún modo nos quedamos en piedra o lo que sea. Y el gran desastre... El gran desastre queda revocado y el mundo se regenera. Y ya está. Y ya está. El Bastion nos llevará a un mejor tiempo. Antes de cualquier de esto. Puede ser que olvidaremos todo lo que has hecho. Y el otro. Y el otro. Tampoco me es de lo que más me gusta. Pero... A ver... Ay, Dios. Consume de algún modo. Bueno, después de lo que hemos pasado... He encontrado esa artura y crees. Bueno... Es lo de salvar a la chica o salvar al mundo. Te lo de... Tanto tiempo, chul. Quizá veré... Y el otro. En el siguiente... Ceylandia... ¡Vamos a volver! ¡Bien, Bastion! Pues ya está. Ya lo termino. Ahora... Dejar de grabar y sobre todo no cerrar el X-Split porque si hicieras el X-Split se corrompe el vídeo. Y ya está. Creo que no hay nada más después de esto, así que nada. Aquí termina esto. Ya digo, esto es un entre comillas en directo por la corrupción del otra vez. Ya me lo he pasado dos veces, pero no vuelvo a jugar este juego más. Ha estado bien, pero ya está. No tiene más. Así que nada, lo vamos a dejar juego aquí. Ah, sí, es verdad. Ahora te pone... Es verdad. Ah, pues yo vi otras fotos. Esto se ve que han vuelto a... a su mundo. Entonces Zulk tiene a esta chica que... a saber quién es. No es Cia. Cia tiene el pelo negro. Pero nada, esto ya lo veré yo solo a la mía. La música es buena, el arte es bueno y tal. La cualidad... No sé, pero al fin y al cabo tampoco es lo mejor del mundo. Es un buen juego, me ha divertido. Te lo puedes comprar, es entretenido, está guay, está chulo. Pero bueno. Prefiero el Dust a Alicia and Tail. Me gustó muchísimo así. Así que nada, ahora sí que sí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta julio. Adiós. 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 Adiós.